Música Ahí le tiró a la puta Menteorito viejo nomás Menteorito viejo nomás Menteorito viejo nomás Menteorito viejo nomás Música Y si la verdad que Todas las carreras Teníamos miedo de esta carrera Era la que más me gustaba Este es un botrillo Es un botrillo nacional Del área de René Gélin De Vilasoro Este es un nacional nacional ¿Por qué nacional? La madre nació en lo de René Y este nació en lo de René Y el padre también nació en lo de René Este es un auténtico nacional Voy a hacer una crítica ya de paso Este es el auténtico nacional Porque nació en lo de René La madre nació en lo de René Y el padre también Así que un saludo para René Contento por el triunfo Ganamos hoy y perdimos dos Así que bueno salimos matados Contento Y muchas gracias a ustedes Gracias al equipo de trabajo Gracias a los patrones Porque hay que correr ¿Viste? Como saben cómo está la situación Así que bueno Contento Un saludo para mi familia Para mi mujer Que nunca le puedo traer Pero bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.